Música Feliz de eso de encontrarme también a muchos grandes amigos que estamos hoy celebrando la paz, la unidad siempre la música es un perfecto medio para hacerlo y pues bueno yo no quería quedarme fuera sobre todo además yo soy uno de los embajadores de esta fundación, me toca justamente pues digamos ser embajador de México y junto con Yatra de Colombia, con Miguel Poveda que fue el representante de aquí de España pues hoy nos venimos a unir con él para celebrar como digo la paz y la unidad sin duda, la educación que es tan importante, los niños saber que además eso es una fundación que aunque viene del Papa no necesariamente es una fundación católica eso es increíble todos los que estamos involucrados de cierta manera yo creo que eso es lo que nos llama la atención saber una fundación que es un proyecto personal del Papa, que es laico y que lo único que quiere pues es realmente llevar educación allá donde más se necesite proyectos de educación entonces bueno pues por eso fue que muchos estamos encantados de estar acá y que este concierto ojalá que sea pues algo que realmente a la gente por lo menos le inspire para unirnos el mundo está tan vuelto de cabeza que es importante de repente pues hacer este tipo de actividades donde como digo los artistas, los cantantes nos unimos, unimos nuestra música de hecho pues hoy van a pasar algunos dúos que la gente tal vez espera ver o algunos que tal vez ni siquiera se imaginan o sea que bueno yo tendré uno de ellos que ya he hecho antes pero que viene al caso volver a repetir ha sido una felicidad absoluta esos 12 conciertos que dimos en la primavera cerrando con Madrid efectivamente pero bueno todo Sevilla, Málaga Barcelona yo estaba que no me la creía realmente ver como ha crecido la cantidad de público que hoy ya incluso los sitios van quedando pequeños en esta siguiente gira que haremos a partir del 20 de julio que seguimos 7 conciertos más también estamos con grandes sorpresas ya llenamos el primer concierto que es el de las Cuevas de Enerja que son a principios de agosto y con las ganas las ganas de seguir obviamente ahí no cerramos todavía la gira esperamos hacer una etapa todavía más no sé si este año o el que viene pero me encanta que España como digo cada vez son muchas más ciudades donde podamos cantar y cada vez es mucha más la gente a la que le llegamos bueno, ¿por qué no? a mí me encanta y esa parte tan cercana y tan desnuda sí, sí, sí o sea, de hecho no sé si recordarás en mi gira pasada que me gustaba justo la parte acústica lo hacía yo descalzo correcto era una manera literal de desnudar de poner los pies en la tierra de ser tú sin nada más que una guitarra un piano y tu voz de eso hacer esa parte del DVD donde pues hacemos una recreación incluso de las canciones tal cual fueron concebidas entonces no me gusta nunca perderme esa oportunidad de darle al público esa parte mucho más verdadera ¿no? que es como tú lo dices desnuda de ti de lo que tú haces de tu música y bueno pues seguramente algo haremos Gracias por ver el video.